¡Hola familia! Soy Franz69ZonaGamers y hoy os traigo un juego de SteamVR. Se llama The Utility Room. Más que un juego es una experiencia con interacción. Está valorada en 14€, 13,79€. La tenéis en Steam. Y bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Es una fumada del 15. No está mal, aunque parece que te va a dar miedito, como que va a ser muy tenebroso, va a ser muy raro, pero cuando vas jugando no pasa tanto como parece al principio, ¿no? Bueno, encarnamos un turista, si se le puede llamar así, porque hay un espejo al principio y ya vais a ver lo que se ve. Y nada, este hombre o mujer o ente o cosa hace un viaje 13 millones, 13 billones de años estamos en un futuro, ¿no? En una escena detrás del universo y empezamos con una cosa rara y nada, iremos avanzando por diferentes zonas y bueno, no os quiero explicar más, no os voy a destripar mucho para que después sigáis viendo el vídeo. Venga, ahí está. Ahora, estamos aquí en The Utility Rooms. Estamos jugando en Steam VR y vamos a ver esto qué rayada es. Sinceramente, esto que veo aquí me recuerda a mi anterior logo de Mikanash. Pero bueno, vamos al lío del Montepío. At the edge of the universe lies the Utility Room, the behind the scenes where all the heavy lighting takes place. Beyond its doors, the supreme behind known only as being man or the cosmic character in Amanda Hallermas. There have been no work incidents in 13,8 billion years. You are a... Hasta luego, Luca. Demasiado rápido pasan los centros. Que no speak Spanish. No, no, Spanish is speaking English. Bueno. Pues lo dicho, encarnamos un turista y estamos recorriendo pues algo que no sé yo, que yo que sé. Esto es una rayada. Este de Utility Rooms. Un juego interactivo. Vamos a ver... Pues un poquito así... Las mecánicas y el Rojaken. ¿Vale? Por lo pronto ya vemos que es full blanco y negro. ¡Vale, mira qué puerta acá, ¿no? Abrir eso hay que comer antes. Bueno, pues aquí nos dicen que apretemos los dos tigers medianos o como coño queréis llamarlos. O gatillos de abajo, pero los llamo yo así. Más sencillo. Y saltemos ahí a tope. Bueno, aquí a girar no podéis girar con los Justins. ¿Vale? Solo podemos ir por Teleport. Y bueno, pues lo que os decía antes, que me recuerda a mi logo anterior. Pues eso. Mi logo anterior eran la máscara de los hermanos Mars. La típica máscara de las gafas con el bigote, la nariz y tal. Delante de unas PSVR-1. ¿Vale? Era un icono del Sports Bar. Fuego ya mítico. Y esto pues casi casi que se le parece, ¿no? Aquí somos un turista. Mira, ¿eh? Hello. ¡Besis para todis! Y nada, vamos al lío que nos entretenemos. ¡Hasta luego! Pues lo dicho, tenemos que girar sobre nuestro propio Oce para poder girar en este Juegi. Y bueno, esto es un poquito rayado todo, ¿eh? Os lo digo. Ya os advierto. Cuando hicieron este juego, se fumaron algo. Cogemos la bola, pero... Y la bola... Oh, se ha caído. Vamos a cogerla. Oh, vuelve a su sitio. Oh, es la bola. Los reflejos molan, ¿vale? Lo que pasa es que... ¿Veis? Está bien, porque no se mueve. Es un detalle que está curioso. ¿Vale? Y... ¡Fíjate que le dije! Se ha ido la bola. Se abre la puerta. Pues nada, vamos para allá. Bueno, antes... Vamos a ver lo que ponía aquí. Que bueno, al fin y al cabo... Se han unas cabezas. Somos unos turistas, ¿no? Como hemos dicho. Y las cabezas son los habitantes de este mundo. Así que... ¡Al loro! Esta cabeza me parece a la cabeza de las Islas de Pascua, nen. No sé por qué. Y no sabría decirte si esa forma que hay ahí es una Isla de Pascua. Porque no tengo conocimientos de eso, pero... No me extrañaría nada. Bueno, vamos avanzando por aquí, ¿no? Y bueno, podemos observar también aquí otro atril... Por... Más cosas. A ver, la puerta de la entrada... Y bueno... Diferentes escritos que no nos entendemos, dado que somos turistas y esto es un... Mundo extranjero, universo extranjero. ¿Vale? Y bueno, pues... La hemos cagado. Hueb. Hueb. Hostia, ahí están los habitantes. Ya la hemos liado. Ya la hemos liado. Míralos. ¡Hijos de Putin! No, 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 no. No quiero... Me han trasladado a otro lado. Estamos en una cueva. Bueno, a ver, la cueva tiene buenas texturas, piedras que se mueven, cuidadín, no sé yo. Nos movemos con teleport. El juego tiene una iluminación, pues bien, porque bueno, vamos a ser realistas. Toda esta luz que hay aquí, ¿de dónde sale? Porque no hay ningún agujero que entre la luz ni nada, ¿no? A no ser que nosotros somos portadores de la luz. Podría ser. La situación atmosférica se quiere poner en tensión, pero bueno, veréis que yo no lo estoy, porque ya he hecho varios inicios, ya sé lo que hay. Pero el juego, la primera vez que lo juegas, te pone en tensión, que parece que va a pasar algo. Estos huecos así, tan oscuros, pues a mí como que me dan respeto, de siempre, ¿vale? no sabes lo que te va a pasar. Cada vez la música es más fuerte. Hay un agujero que a ver lo que me sale de ahí. Todo oscuro. Mucho miedo. Mucho reparo con lo que pueda pasar. Esto parece que son como... Han pulido como escaleras o asientos para sentarse ahí y discutir cosas o algo. Esto se ve, que qué sé yo. Y seguimos caminando. A mí el que sea teleport ya, me resta un poquito de inmersión, ¿no? Porque es que se moviera un solo, sí, molaría más. Pero bueno. Vamos tirándole. Aquí ya toca hacer uno de esos saltos que hemos hecho al principio. Y toma sal, taco. Y ahora sale un bichaco y me come. Estos juegos siempre estoy pensando lo mismo. Ahora sale un bicho y me come. Y ahora sale un bicho y me come. Y ahora sale este y me mata. Siempre. No me gustan mucho estos juegos, este tipo de juegos, por eso. Porque siempre estoy sugestionado que va a salir algo y me va a... a joder el puto día. Esto es como el refrán que dicen, ¿no? Qué buen día hace hoy. Pues ya verás que viene alguien y te lo jode. Pues es todo lo mismo. Y ahora, ¿qué toca? Meterse ahí dentro. ¿Tú crees que a mi edad tengo yo ganas de meterme ahí dentro? ¿Qué mierda de turismo es este? Por favor. Ni una sola copa. Ni un poquito de sol. Ni algo de mujeres por ahí en bañador. Ni nada. Yo a este destino no vuelvo más. Me voy a quejar a la agencia de viajes. La gente de viajes de Danzira me prometió aquí un espectáculo y la verdad que no he visto ni un culo todavía. Bueno. Tenemos que bajar ahí sí o sí, caballeros. Así que... ¡Alea yacta es! ¡Vámonos! Bueno, ya estamos aquí. Seguimos viendo piedras que se mueven. Ni puta gracia. Porque de donde yo vengo las piedras no se mueven. No me voy a quedar para verlo. El por qué se mueven. No dejan de moverse, evidentemente. Y bueno, a ver. La experiencia esta es un poco pobre porque haces poca cosa. Solo caminas por aquí. He estado bastante rato a ver si encontraba algo más emocionante. Y nada. Aquí ya esto. Dices, ¡guau! ¡Mola, tío! La ventisca. Ese espectáculo ahí al final. Dices, ¡uf! Aquí va a pasar algo. Pues por desgracia, amigos. Ya lo he dicho antes. Esto es un poquito un quiero y no puedo. A ver, gráficamente está bien. Pero un poquito más de acción en la experiencia, ¿no? Un poquito más de cosas que pasen. A ver, cuatro piedras que se muevan te sugestionan. Te motivan para no moverte. Te motivan para no entrar. Pero si no pasa nada, después, ¿qué? Yo este viaje que estoy haciendo ya lo he hecho anteriormente y he estado siempre todo el rato diciendo, ¿pasará algo o no pasará? ¿Pasará algo o no pasará? Y me he quedado siempre con el no pasará. Por ahora vamos siempre por el mismo camino. Hemos visto una cabezuela por ahí. No puedo meterme por las zonas oscuras. A mí nunca me ha gustado la verdad. No sé. eso es como cuando estás viendo una película ¿no? de estas así como de miedo o de adiós estoy hablando con mis suscriptores ¿qué pasa? pues eso, estás viendo una película y te dice ¿pero para qué te metes ahí? que no hay salida, que no sé qué, pero eres tonto, o eres tonto, ¿qué pasa? ¿no lo ves? yo a veces flipo, pues lo mismo ¿para qué te metes en la cueva? te metes aquí en la cueva y te van a dar tras tras por detrás, pero bueno no pasa nada soy español desciendo del zig pampeador y tengo un método ancestral como el rancio, ¿no? que seria buena esa madre mía, que carcajadas sí, y lo he pensado en otras cosas antes de no he visto unas cosas que se movían pero me piro rápido y ahí ¿qué? eso parece que sea un centro así de reunión, ¿no? cada cabecita se ponga ahí en el sitio y creo que habrá que meterse por aquí ¿o cómo va esto? no te mueves mucho por la zona pues nada, toca saltar y ahora vamos cayendo ahora vamos cayendo ¿veis cómo va pasando el fondo, eh? esto es como una de las canciones de... ¿cómo se llamaba? pabellón psiquiátrico ahora no me acuerdo cómo era la canción pero... con el nombre del grupo ya no importa decir mucho más la gente cantaba la canción de Bartolo la flauta de Bartolo sí, sí, sí la que tenía un agujero solo todas las chicas alucinaban cuando Bartolo por fin tocaba pues imaginaos el estilo del grupo si es que... cuando yo era joven se escuchaba... mucho punky rockabilly también tenía una otra canción que también está guapa sí, sí y esta es dedicada a todos aquellos que les gustaban los hombres G de hecho esta canción la hicieron para ellos y es... ¿de qué? de gilipollas ¡de gilipollas! ¡de gilipollas! ¡de gilipollas! ¡de gilipollas! los hombres atacan de nuevo Padre Gaddafi Fierro y Gorbacho son de ellos un montón ¡de gilipollas! ¡de gilipollas! ¡de gilipollas! ¡de gilipollas! y bueno, pues imaginaos con esas letras que otras canciones podían hay piedras que se mueven no me gusta nada el rollo vamos a intentar ir rapidito ¿Qué pasa? A ver, visualmente está chulo, ¿vale? Todo hay que decirlo La música te pone ahí en su momento Esas piedras ahí que dices ¿Qué es eso? Así y tal ¡Hostia! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Su puta madre! ¡Aquí no podemos entretenernos! ¡Mira, mira, mira! ¡Que nos bajaron un machaco! ¡Aquí la piedra es que salió! ¡No, no, no, no! ¡Va! ¡Si nos hubiéramos comido la piedra, eh! ¡Qué pedrolo, nen! ¡Dios, pedrolo! ¡Joder! Bueno, ni tan mal, ¿no? Esta primera experiencia Steam VR A ver, a mí esta experiencia No es que me molen mucho Ya lo habéis visto con el Bad Dreams Que lo paso muy mal Aunque esta por lo menos No tiene tanto sobresalto Parecía que sí al principio Pero después Te vas caminando No digo que más adelante Hayan más rollos Sucedan más cosas Que te quedes pillado No lo sé No vamos a chafardear mucho más Porque es que Me lo veo todo muy repetitivo Todo muy igual, ¿no? Pero bueno, mira Claro, nos toca saltar aquí ¡Mira, mira cómo me mola ahí la sombrita! Otra vez nos caemos Miramos cayendo Y esto es El ocaso Yo sigo aquí dentro Igual que tú Que te creías Que era el cielo azul Le metí una mano Y le metí una pierna Y le metí una llave Y hasta un helado de fresa Y dentro me caí Bueno, tenemos ahora Dos rutas Una por ahí Y otra por ahí Por donde vamos Vamos a ir por aquí No podemos ir Pensaba que podríamos ir por ahí, ¿no? Pues no No nos deja movernos Por aquí Solo tenemos una ruta A ver, yo Cuando he visto esta seba nacional aquí Y aquí puede estar mucha ruta Bueno Solo hay una ruta La ruta del bacalao No, qué tiempos aquellos Hola, señora piedra Hola, piedra pequeña Otra piedra más pequeñita He dado otras piedras Están recortaditas Están recortaditas Están recortaditas En plan tal Podrá ir Podremos tirar también Será otra ruta Puede ser saltando Pero también por ahí hay camino Vamos a ir por ahí Ya que estamos aquí ¡No, que me caigo! ¡Hasta luego, Lucas! No me ha dado tiempo Vamos a saltar de atrás ¡Au! ¡A la justi, eh! ¡Justi, justi! Vamos a ver qué pasa Si nos atraviesa la piedra ¡Hasta luego, Lucas! Vale A ver, era una prueba Quería saber lo que ha pasado Y ha pasado pues lo que nos esperábamos Que la piedra nos ha pegado Una hostia Que nos ha mandado a cajones Le hemos pesado el top Es cuando viene por detrás Y me pega Bueno, ahí tenemos otra Y vamos a ponernos delante ¿Qué pasa? Nos desplazo Yo me he sentido como desplazado No desplazado de que la gente me dé de lado No Desplazado de que la piedra me ha movido Cuidado, eh Hay muchas formas de sentirse desplazado Hoy en día ya Como está la cosa Con el tema del movie y todo esto Hay que ir al rondo, eh Este país nuestro tiene la piedra muy fina Que me caigo aquí Hasta luego, Lucas Yo creo que podemos ir sin hacer el paribet Aquí es donde tenemos que saltar Ok, ok ¿Y aquí qué? ¿Podemos ir para allá? Tenemos que saltar ahí Joder Me caigo otra vez O aquí Por ahora, ahora ¡Hostia puta, Niel! Ahora sí Allí no creo que podamos ir, ¿no? No lo creo Vamos a ir por aquí A ver La música se acaba Bueno Seguimos avanzando por estas cuevas Con tantos cuadraditos Y tantas cosas Que ya uno no sabe Si es un laberinto O qué coña es esto Soy un espeólogo Soy un turista ¿Qué coño? Ya que peorólo por ahí, ¿no? Hay que saltar Otra vez Otra vez No sé No sé Parece que voy por un sitio que ya he ido No sé Es que el rollo este es tan igual en algunos sitios Que a mí me da la sensación que ya he pasado por aquí Ahora que por ahí Y ahora aquí no hay nada tampoco Ah, vale Hay que ir con cuidado Que hay piedras Te van caminando Y te tiran Antes no se ha tirado una Pero qué haces A la piedra todavía estaba ahí Joder, bueno Joder, bueno Esto se está poniendo muy ya Con la música esta No me gusta nada Las piedras van a por mí Van a por mí las piedras Van a por mí las piedras Las piedras van a por mí Es un por mí descarado Todas me buscan Todas me quieren Son mis piedras favoritas Pero yo intento sortearlas como puedo No sé Esto ¿De qué putas va? Esto Experiencia Esto para mí No es muy buena experiencia La verdad No sé para dónde tengo que ir Hay tantas salidas Tantos de estos No sé si hay que ir para allá O hay que ir para allá Puta piedra por detrás No me gusta nada Esto la verdad Bueno, vamos a probarlo otra vez Y si no Pues ya Lo vamos a dejar por aquí Porque Esto Si queréis ver más Os pides el juego ¿Ves? Las piedras van a por mí Me quieren mucho Las piedras me quieren ¿Ves? Como las piedras me quieren Me buscan Tantos de estos Pero por aquí no es Mira, todas me buscan Míralas Míralas Ahí quiero que les enjodí No sé si hay que ir para allá 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 tenemos que ir. Así que me parece a mí que vamos a dejar el vídeo por aquí. Bastante emoción hemos tenido ya hoy. Yo creo que sí, amigos y amigas del marketing. Que vienen todos a verme porque me quieren mucho. Yo lo sé. Que me quieren mucho. Yo lo sé. Hasta luego. Pues nada, familia. Esto ha sido todo por hoy de Utility Room. Una experiencia con interacción un poco y da pela. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao, 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 familia! ¡ separates! ¡Adiós! ¡Por favor! ¡Adiós! ¡Adiós, Jesus! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!